Música Para que se ha investigado respecto a un suceso que se dio en la bomba de Llaiva donde resultó una persona muerta y dos heridos en este momento está detenido allí, la fiscalía está haciendo su investigación del lugar y esperamos que en las próximas horas decidan que van a hacer con él si lo van a enviar a la justicia o lo van a sacar del proceso porque él simplemente conducía la motocicleta en la que escapó la persona después de haber cometido el hecho porque ya que ellos habían llegado junto al lugar, inmediatamente se dio el hecho él incendió su motocicleta y el otro se le montó la cola del motor y no lo quiso dejar porque ya, para evitar situaciones peores porque realmente si lo hubiese dejado ahí, él también en día de hoy estuviera muerto pero ya Música 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 Música